Hola amigos, hoy domingo 10 de abril, aquí en las instalaciones de IFEMA, se está celebrando la jornada electoral para elegir presidente de congresistas en Perú. Son aproximadamente 65.000 peruanos que están llamados a las urnas, son venientes de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Seguimos informando en panoramalatino.es A partir de las 08 horas de este domingo 10 de abril, miles de ciudadanos peruanos, residentes en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, empezaron a llegar a las instalaciones de IFEMA, recinto ferial del campo de las naciones en Madrid, para ejercer su derecho al voto. La jornada electoral que generalizó a las 16 horas, se desarrolló con cierta normalidad. Una hora antes del sieve de las ánforas, hizo acto de presencia don Rafael Bancagliolo, embajador del Perú en España, quien tras votar, recorrió junto al cónsul general del Perú en Madrid, don Arturo Chipoco, el pabellón número 7 de IFEMA, en el cual se desarrolló la cita electoral. A continuación, panorama latino conversó con ambos. Señor Báfaro, ¿cuál es su impresión sobre esta jornada electoral? Mire, que está, en primer lugar, con una gran concurrencia, en segundo lugar, muy bien organizada. Creo que el consulado de Madrid ha tomado una cantidad de proyecciones adicionales, como mandarnos un mail a cada elector, explicándonos en qué mes y dónde está la mesa que nos toca votar, la colaboración de los voluntarios, y el entusiasmo de los peruanos en participar en la jornada democrática. Entonces me llevo la mejor impresión. Bueno, creo que ha sido bastante positiva. Hemos podido notar un flujo muy importante de peruanos. Creo que inclusive hemos superado el anterior proceso electoral. Pero sobre todo quiero llamar acá mucha atención y felicitar a la juventud peruana, de repente hasta la primera generación, que apenas hemos venido y apenas se han instalado las mesas, justamente han sido los jóvenes los primeros en responder al llamado del consulado y de la democracia en el Perú. Gracias por ver el video.